La tesorera Marcela Daneri había ido en algunas oportunidades a la Cámara, también había ido Mario Barri y después tuvimos tres reuniones acá en la municipalidad donde vinieron miembros de la Cámara reclamándoles esto, que regularizaran la situación. Porque cada vez que emitíamos la facturación de la tasa, la gente venía a protestar porque en la tasa figuraba en la boleta que debían y la gente había pagado en la Cámara. O sea que traían siempre, venían dilatados un mes. Bueno, prometieron que sí, que iban a regularizar, que iban a hablar con el personal para tratar de arreglar esta situación. Esto no sucedió. Entonces, después de esas reuniones que habíamos tenido, esas charlas y varias llamadas telefónicas, se decidió rescindir el contrato. Cuando se rescinde el contrato, presentan todas las liquidaciones que faltaban y no depositan esas liquidaciones. Bueno, y esas liquidaciones desde el 12 de abril hasta el 10 de junio suman 775.935 pesos que a la fecha de hoy no han sido depositadas. Eso es... Está claro, muchachos. No sé si es claro. Bueno, nosotros, mañana se los va... El doctor Alessandro habló con el arquitecto Cardinale y mañana se les mandará una carta de documento para reclamar esto. Esto es una irregularidad. O sea, ellos venían con demoras. Por eso todos estos reclamos que se venían haciendo. Marcela iba a la Cámara, hablaba con las empleadas. Y las conversaciones que tuvimos acá con miembros de la Cámara, puntualmente con Alejandra Cano en tres oportunidades y en una de las reuniones vino también Elizalde. Y bueno, estaban muy preocupados. Se comprometieron, hablaron con el personal, pero nunca consiguieron que esto se solucionara. Excelente persona a las dos. Nosotros les pedimos que hicieran por lo menos dos rendiciones a la semana para no perjudicar al contribuyente, porque si no, cada vez que vamos a emitir la facturación, sale con deuda. Entonces, las rendiciones, pero bueno, tenemos dos meses... ¿Debían ser semanales o dos por semana? A muchísima gente le ha pasado que cuando llegaba su nueva boleta rosa, se encontraba con que tenía deuda. Y venían acá y decían, yo la pagué en la Cámara el mes pasado. Bueno, sí. Para evitar esto es que se les pidió dos rendiciones semanales. Ahí están las rendiciones, la plata no está depositada. ¿Desde abril? Esto viene de larga data, ¿sí? Todas las reuniones, las conversaciones, las idas de Marcela y de Mario a la Cámara. Marcela Daneri, no te decía. Marcela Daneri, sí. Mario también se ocupaba de esto, porque él por el tema de renta se ocupaba de esto y también ha ido a la Cámara. Bueno, llegó un momento que dijimos, bueno, hasta acá llegamos, porque hicimos todos los intentos, esto sigue igual, estamos perjudicando al contribuyente. Se les notificó por carta de documento que se daba por finalizado el convenio. Sí, sí. Y están todas, estas son las últimas rendiciones que trajeron y al día de hoy no han depositado. A muchísima gente le ha pasado que cuando llegaba su nueva boleta rosa, se encontraba con que tenía deuda. Y venían acá y decían, yo la pagué en la Cámara el mes pasado. Bueno, sí. Para evitar esto es que se les pidió dos rendiciones semanales. Ahí están las rendiciones, la plata no está depositada. ¿Desde abril? Esto viene de larga data, ¿sí? Todas las reuniones, las conversaciones, las idas de Marcela y de Mario a la Cámara. Marcela Daneri. Marcela Daneri, sí. Mario también se ocupaba de esto porque él por el tema de renta se ocupaba de esto y también ha ido a la Cámara. Bueno, llegó un momento que dijimos, bueno, hasta acá llegamos porque hicimos todos los intentos, esto sigue igual, estamos perjudicando al contribuyente. Se les notificó por carta de documento que se daba por finalizado el convenio. Sí, sí. Y están todas, estas son las últimas rendiciones que trajeron y al día de hoy no han depositado. Intentando de la crisis decía que usted habló con Cardinali, ¿qué respuesta le dio a Cardinali? ¿Qué le dijo? No me dio ninguna respuesta que, lo que pasa es que le dije tantas cosas a Cardinali, no solamente sobre este tema. Le dije que lo voy a designar al Secretario de Obras Públicas, Marcelo Colli, para que haga una investigación bastante profunda con respecto al Teatro Roma, en el cual él algo tuvo que ver también, él algo tuvo que ver. Y bueno, parece que van a hacer una reunión el día martes, pero Cardinali no suelto de cuerpo porque está apretado por la situación. Pero evidentemente acá nadie está limpio, nadie es la Virgen María. Y Cardinali, como yo soy el responsable del pueblo y tengo mil errores, Cardinali acá, que habla mucho de nuestros contadores que no son probos, que hoy me dijo lo contrario, que se tenía que rectificar Cardinali, no sé, en un clima tenso hablamos y les dije lo que yo pensaba, no tengo el que me conoce a mí. Y sinceramente me agarró una angustia muy importante porque acá hay 800 mil pesos que tienen que rendir. Y nosotros estamos haciendo maravillas para pagarle a nuestros proveedores y para pagar nuestro sueldo. Acá la desesperación es otra. Yo no me imaginaba que era tanto el desajuste que tiene la Cámara. Creía que era con ACA solamente que le debían 600 o 660, un poco más, un poco menos. Pero bueno, a ACA Salud. Bueno, a ACA Salud retiró la cobranza de ahí. ¡Gracias!